Pues esto es lo que ha pasado en Michoacán, hubo una agresión armada y autoridades pues aseguraron camioneta con armamento y explosivos hechizos, esto en la localidad de la estancia, un grupo de civiles armados atacaron elementos de la guardia civil, ejército mexicano y guardia nacional al parecer son del cartel Jalisco, quienes repelieron el atentado logrando aseguró una camioneta de tres armas largas y 14 explosivos improvisados que abandonaron en su vida a los delincuentes, se pudo conocer que las llamadas fuerzas del orden realizaban recorridos en las inmediaciones de la estación del municipio de Mújica cuando fueron sorprendidos y atacados por una célula delictiva de las cuatro letras, lo que originó en un enfrentamiento que se prolongó por algunos minutos hasta que los malientes al verse superados en número huyeron dejando abandonada una camioneta CBR de color plata, al asegurar la zona dentro y revisar dentro de la unidad de los gatilleros, perdón, los uniformados incautaron tres armas largas AR-15, 19 cargadores, 380 cartuchos útiles y 14 explosivos hechizos, estos últimos fueron destruidos en el lugar, por último la camioneta y el armamento fueron puestos a disposición de la autoridad competente instancia que habrá de continuar con las investigaciones sobre el caso, pero también hay otros grupos compas, está pues el Miguel Adas con el cártel de Siquirán y están los caballeros templarios del Tucán, porque también andan por ahí por la zona de Mújica, pero al parecer estos que quisieron atacar a la Guardia Nacional y a todos los demás de la Guardia Civil y Ejército Mexicano son del cártel Jalisco, esto es información extraoficial, a ver compas aquí hay un problema, se les escaparon, siguen sin existir detenidos, como quieren desarticular a un grupo criminal, estos cabrones se van a seguir armando, pero bueno, hasta ahí voy a dejar la información.